A mí lo que más me molesta del machismo, como todas las otras cosas que me molestan de la sociedad, es cortar la libertad de las personas, en este caso por razón de su sexo o de su género. Y más todavía a los niños cuando ya desde chicos se les empieza a enseñar qué es de varón y qué es de nena y cómo deberían comportarse o cómo no deberían comportarse. Lo último sería lo más triste, ¿no?